Yo solo quiero despertar contigo Como en esas fotos junto a ti Yo solo quiero tomarte de la mano Y así siempre perderme en ti Para poder volar en un cielo contigo Y poderte alcanzar en la soledad de mi corazón Sin ti no hay cielo No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Sin ti no hay cielo No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Yo solo quiero estar contigo Y conmigo, llegar hasta ti Yo solo quiero besarte los labios Y así siempre perderme en ti Para poder volar en un cielo contigo Y poderte alcanzar en la soledad de mi corazón Sin ti no hay cielo No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Sin ti no hay cielo, no hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Sin ti no hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Y así un día poderte ver despertar junto a ti